a ver, déjame checar a ver, voy a buscar rápido porque no, a ver, ya ahí está creo que sí, como que ahorita no me apareció la opción de poder compartirlo en mi página como la había hecho antes, nada más déjame ver rápido ok, tú me dices, si no pues yo no, creo que ya, sí, ya se puede, ya bienvenidos a todos y a todas, gracias por seguirnos en otra transmisión, en otra plática que tenemos Jo y yo pues nos vamos a presentar, como lo hemos hecho las otras ocasiones, en caso de que alguien no nos conozca y pues ya empezaremos a hablar un poquito de el tema de hoy, que es, que significa ayudar en psicoterapia ¿quieres presentarte tú primero o primero yo? empieza Manu, empieza va, pues mi nombre para los que no me conozcan es Diego, Diego Sonsunegui, yo soy psicólogo, hice la carrera en psicología en la OVM y tengo una maestría en terapia familiar me dedico a la psicoterapia, ya tengo, este, pues prácticamente 10 años desde que inicié en la psicoterapia desde las prácticas y el servicio social y trabajé en la Secretaría de Salud un tiempo estuve trabajando en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes dando pláticas, dando consulta estaba en Atrixco, entonces ahí en el hospital daba consulta después estuve trabajando en el Batán un tiempo en el hospital psiquiátrico, para los que no conozcan qué es el Batán después empecé con el consulta privada y empecé a dar clases en algunas universidades y desde hace ya unos años dejé las clases y ahorita me dedico solamente a la consulta privada y hacer alguna otra cosilla que que se me ocurre hacer, he empezado a hacer un curso, estoy tratando de promocionarlo pero prácticamente eso es lo que he hecho entonces, Jo Ok, bueno pues, yo soy José Luis Arias Jo, para los cuates y igual soy psicólogo de formación después tuve el gusto de conocer a Diego en la maestría en terapia familiar en la ciudad de Puebla, en la UVM y después tengo un diplomado en terapia gestal ese es más reciente, lo terminé a inicios de este año y bueno, yo me dedico a la psicoterapia de lleno a partir de enero de este año pero llevo dedicándome a la psicoterapia como parte de lo que hacía digamos, lo complementaba con un trabajo tenía un trabajo fijo y por las tardes me dedicaba a dar terapia y eso fue desde el 2015 que es cuando termino la maestría en terapia familiar entonces, vamos a este ay, a ver, espérame tanto porque hay falla técnica ah, ok sí, desde el perfil ay, perdón por la falla técnica es que me comenta mi esposa que no se estaba viendo dice la transmisión no sé si, ¿tú puedes checar eso, Diego? no sé si déjame checar ah, ok, ok, ya, dice que ya, ya está pero bueno, igual checa sí, a ver, déjame checar fallas técnicas todavía pasa, pasa igual si si alguien de las personas que nos está viendo y escuchando nos puede comentar sobre eso también nos harían un gran favor sí, por favor pero bueno, mientras checas, Diego, este, termino de complementar entonces somos, este, pues dos terapeutas somos dos, este, personas que nos dedicamos ahorita de lleno a la psicoterapia Diego tiene un poquito más de recorrido ya habla ahí de 10 años que él se dedica a eso y, este, bueno yo comentaba que en mi experiencia yo me empiezo a dedicar a la psicoterapia en el 2015 que es cuando terminó la maestría pero bueno, yo tenía un trabajo este, por las mañanas y por las tardes este, complementaba yo con la terapia ah, ya mira, este Lulú este, un saludo Lulú dice que se escucha bien y nos manda saludos saludos, este querida Lulú, mi comadre un abrazo bueno, entonces, este este, esa es la trayectoria entonces somos dos, dos personas que nos dedicamos a la psicoterapia este, dos buenos amigos también y, pues el día de hoy vamos a hablar de, de un tema este, que pues es el eje de todo ¿no? mi estimado Diego hemos venido hablando de la psicoterapia si no me equivoco este es el cuarto episodio o el quinto no estoy muy seguro pero otra vez el eje es la psicoterapia como, como pues debe de ser y como, como, como es pues ¿no? y el tema es Diego, ¿lo introduces? Sí, el tema es la ayuda ¿qué es la ayuda en psicoterapia? como bien dices creo que esta ya es la quinta transmisión que hacemos todo lo hemos ido hablando de la psicoterapia tal vez en algún momento podamos hablar de otros temas que si bien no tienen como eje la psicoterapia se puedan relacionar a lo mejor analizar situaciones de, pues de la sociedad de, del contexto actual que se vive en muchos aspectos también puede ser alguna obra eh, literaria de películas lo que sea puede ser en algún momento pero sí en estos momentos estamos tomando la línea de, de la psicoterapia de cómo la vamos pues entendiendo cómo la vamos ejerciendo en nuestra profesión y creo que la el tema de la ayuda es uno de los temas más importantes es porque eh si el terapeuta o la terapeuta no tienen bien claro qué significa ayudar en psicoterapia pues su práctica bueno más que tener bien definido ¿no? dependiendo de cómo tenga definido qué es la ayuda para esa persona pues se va a mover en esa dirección ¿no? prácticamente pues todas las personas que nos dedicamos a esto es porque estamos en esto para ayudar ¿no? para ayudar como en un primer vistazo porque no todos están en esto precisamente para ayudar no hay quienes lo hacen por diferentes motivos por hacer dinero por hacerse de un hombre por aprovecharse de las personas por un sinfín de situaciones ¿no? y precisamente por eso es que queremos definir qué es la ayuda porque cuando el terapeuta no tiene claro qué significa ayudar entonces su práctica o su ejercicio clínico pues se va a ver dirigido hacia sus propias pasiones o hacia sus propios pensamientos o hacia lo que cree que es la ayuda y muchas veces pues puede caer en prácticas que no son éticas o que son muy poco éticas y pues eso tiene repercusiones en la vida de los pacientes o de las personas que atiendan ¿no? y pues creo que todos sabemos de casos así en donde pues lejos de ayudar acaban perjudicando a las personas que asisten con estas personas o en el o en el por así decirlo en el menos peor de los casos por no encontrar un mejor término pues se la pasan repitiendo situaciones ¿no? de su propia historia de vida y de la historia de vida de los pacientes que eso ya de por sí es bastante grave ¿no? entonces por eso hemos elegido ese tema y creo que un buen punto de inicio para ir conceptualizando y poder ir aterrizando que es la ayuda pues es empezar precisamente con lo que no es ayudar no sé tú qué quieras agregar en este punto si tienes algo que ir diciendo sí no me parece muy bien este mano yo creo que es bueno empezando por lo que no es porque pues mucha gente se va con la onda de que sí es ayudar ¿no? de que sí es ayudar y entonces se repiten estos patrones que tú mencionas ¿no? hay veces como decías tú en el menos catastrófico de los escenarios es pues una mala práctica y ya ¿no? pero en muchos otros tiene repercusiones muy grandes ¿no? hay incluso asuntos legales que pues nunca se llevan a juicio porque pues hay también un desconocimiento ¿no? por parte de los clientes entonces es importante que mencionemos qué no es ayudar en psicoterapia y me parecería muy bueno este mano no sé qué te parezca a ti como también a partir de mitos yo invitaría en este punto de la transmisión a las personas que nos ven sean conocidos a Ruth Macías manda saludos es la tía de mi esposa saludos ahí a Estados Unidos y bueno los invitaría a todos ya sean colegas o sean o no sean psicólogos o público en general si han tenido experiencia yendo a terapia a lo mejor sin decir nombres porque no es la intención tampoco quemar a nadie no se trata aquí de este o sea esto no es un show ¿no? pero comentar su experiencia ¿no? y a lo mejor hay algunos mitos por ahí ¿no? que es que si es cierto por ejemplo que si te dicen qué hacer te están ayudando y bueno yo ya introduje ahí uno de los primeros ¿no? que es el ser directivo pero bueno yo invitaría ahorita a la gente que nos escucha ya sean colegas o público en general que haya tenido algún encuentro con la psicoterapia a que nos comenten hay Noé Ávila Noé es este maestro en psicoanálisis y doctor olviden que perdón Noé pero si nos puedes comentar ahí entonces también también ahí su aportación sería muy valiosa manda saludos saludos Noé y bueno entonces yo invitaría a la gente a que comentara su experiencia de cómo les ha ido y sería súper importante que ellos nos dijeran yo siento que me ayudaron porque hicieron esto y a lo mejor ya nosotros tenemos una opinión pues ya de años de experiencia que nos respalda decir ah ok si fue ayuda o no fue ayuda ¿no? o cómo lo vemos nosotros ¿no? más allá de también ser jueces nuestro punto de vista pero bueno entonces ya una vez hecha la invitación mi estimado quieres empezar con el el primer punto que para ti sea muy importante de decir ¿qué no es ayudar en psicoterapia? ¿qué te parece si iniciamos con este que tú mencionas porque es uno de los que a mí también se me vienen primero a la mente que es decirle qué hacer a las personas creo que uno de los mayores mitos sabes que ese mito creo que es muy es importante retomarlo irlo planteando porque no es un mito no es un mito actual es un mito que ya tiene muchas décadas de existir y que nace precisamente de ciertos enfoques de unos enfoques que yo ubico que son como de este corte meramente directivo ¿no? que no no toman en cuenta otras cuestiones y que van haciendo como una respuesta a lo que ya hemos mencionado en otras transmisiones que son respuestas al psicoanálisis al entendimiento del psicoanálisis y cómo es que se llevaban los procesos ¿no? cómo se llevan los procesos en psicoanálisis lo que yo sé y ahorita que comentabas de Noé que nos está viendo nos está escuchando que es psicoanalista si pudiera aportarnos en caso de que me equivoque estaría muy valiosa su aportación yo lo que tengo entendido del psicoanálisis es que la postura y la figura del analista nunca es de una persona que te va a decir qué hacer es una persona que te acompaña es una persona que te va brindando este espacio para que tú puedas escucharte para que tú puedas asumir tu historia para que puedas irla enfrentando y irte haciendo responsable de lo que te toca y también ir creando formas para hacerle frente a la vida y lo que implica la vida la incertidumbre la angustia otros miedos otros propios deseos un sinfín de cosas es algo muy complejo y ante esta postura como el analista no te va diciendo qué hacer si bien te puede ir preguntando te puede ir hasta cierto punto moviendo pero no hacia un lugar concreto sino moviendo para que tú generes tus propios movimientos pues obviamente esto implica tiempo implica paciencia y muchos colegas y muchos enfoques nacen precisamente porque no quieren ser pacientes porque consideran que esta no es la mejor forma de ayudar y entonces nacen como estas contracorrientes donde el terapeuta asume un rol completamente opuesto al analista consumen un rol donde se asume parte de como decirlo se asume como un agente de cambio que el analista ya de por sí es un agente de cambio pero se vuelve un agente de cambio completamente directivo asume la responsabilidad del cambio y entonces al asumir esa responsabilidad del cambio como que está esta idea de meter el acelerador y entonces empezar a pensar en formas de generar el cambio como ha de lugar y nosotros los que estamos formados en la maestría de terapia familiar creo que nos queda muy claro que ese enfoque en específico y tal vez el enfoque conductual pues tienen eso muy concreto no es como que si te vas a formar en este enfoque hay que tener en cuenta que el analista que el analista el terapeuta va a dirigir va a hacer va a actuar va a provocar va a dejar tareas va a asumir este rol para ir generando estos cambios cambios terapéuticos como se menciona y son cambios terapéuticos a tiempo ay no perdón es que me parece importante resaltar eso y ahorita que decías de lo del psicoanálisis o el analista bueno eso en términos de psicoanálisis evidentemente ya hemos mencionado digo para el público que nos escucha que a lo mejor no es psicólogo ya hemos mencionado un poco acerca de los enfoques entonces tú ahorita Diego que lo planteas al principio un poco desde el psicoanálisis y ya después desde la terapia familiar que es donde estamos formados nosotros quiero rescatar bueno retomar más bien el punto que mencionas que de por sí ya el terapeuta es un agente de cambio ¿no? entonces plasmado por ejemplo en una pareja por poner un ejemplo en donde hay más gente ¿no? no nada más dos personas sino en este caso ya tres ¿no? en donde llega una pareja a terapia y la figura del terapeuta ya por sí misma representa un algún algo o algo diferente en ese sistema que es la pareja que en ese momento se presenta y entonces el terapeuta se vuelve parte de ese sistema durante esa hora que están en sesión ¿no? y allí hay mucha gente bueno yo retomo esto Diego Diego no sé supongo que a muchos colegas les ha pasado que mucha gente nos dice ¿no? este o mucha gente luego tiene la idea como de pero es que yo yo ya sabía esas cosas o este me había encontrado con este o es cuando les cae el 20 ¿no? cuando una persona externa se los dice que en este caso es la figura del terapeuta ¿cómo te decirlo? desde la terapia gestal es como entonces hay una toma de conciencia ¿no? el famoso awareness ¿no? hay una toma de conciencia y se puede empezar a trabajar ¿no? digo yo ahorita estoy hablando desde la gestal pero como esta figura del terapeuta es muy importante para eso yo en algún momento escuché a algunas personas ¿no? como decir si es cierto es que lo que ya me habían dicho fulano sultano y perengano cuando me lo dijo mi terapeuta no sé como que me cayó el 20 a eso iba yo con este punto déjame leo unos comentarios ya Noé ya comentó algo Diego Noé dice quizá el término ayuda es muy lejano para usarlo en términos psicoanalíticos y psicoterapéuticos lo digo desde la postura del profesional por supuesto que somos agentes de ayuda pero a través de la orientación acompañamiento y o técnicas de intervención pues creo que estamos en la línea ¿no? de lo que acabamos de decir ya si hay algo más en específico pues con todo gusto mi estimado Noé aquí son muy bienvenidos tus comentarios ah y bueno también Noé dice doctor en psicología educativa mi buen jo perfecto ya ahí está la aclaración este sí estás más orientado creo que a a la cátedra hasta donde yo tenía entendido y bueno después pero dice saludos ¿qué piensan de los grupos de autoayuda? ok Diego vas mira para antes de contestar la pregunta de Vero creo que como para ir dando un poquito más de sustento a lo que decía nacen como estos enfoques en los que hemos estado formados pero porque muchas veces lo que yo he notado y creo que lo que muchos colegas van notando en la consulta es que las personas llegan obviamente llegan por algo llegan por una situación y hacen una demanda están llegando y diciendo necesito terapia por esta situación ayúdame cámbiame resuélveme esto y creo que el problema es que muchos colegas se dejan ir por esa demanda se dejan ir por el querer satisfacer por el querer cumplir esa demanda cuando muchas veces no se puede cumplir cuando muchas veces es necesario no cumplir esa demanda porque implica asumir la responsabilidad que a estas personas les toca y eso no es ayudar creo que ahí es como empezar a distinguir la línea de lo que es ayudar y de lo que no es ayudar como tú dices y antes de que se me pase Diego ay perdón quería aportar algo creo que ese punto que acabas de esclarecer va muy de la mano con algo que que muchos terapeutas de repente nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos que es este bueno lo voy a poner la palabra síndrome no se me ocurre ahorita tú me dirás tu opinión pero como con este síndrome del rescatador es como ah sí claro tú vienes me demandas esto yo te lo voy a dar y eso tampoco es ayudar en psicoterapia partimos del primer punto que era decir qué hacer decirle qué hacer a alguien no es ayudar en psicoterapia y creo yo que va muy de la mano con esto de ser rescatador que es una cuestión ya más profunda de que muchos terapeutas no se dan cuenta o al inicio yo también yo comparto yo al inicio no me daba cuenta pero precisamente por eso es importante la formación seguir en esto actualizándonos formándonos claro y eso que mencionas es algo que Freud mencionó en su momento es algo que a mí me lo dijo mi analista en un momento en un momento en una sesión yo le platicaba sobre cómo yo veía esto precisamente lo que estamos hablando hoy de cómo los colegas quieren hacer y todo salió porque alguna vez platicando con unos colegas que queríamos iniciar un proyecto y yo me salí precisamente por esa situación una colega dijo bueno es que a veces cuando yo tengo un paciente o una paciente que está muy triste pues mejor me pongo a ver una película con ella y yo me quedé así de qué pedo o sea por qué por qué te vas a poner a ver una película con ella con esa persona y lloro con ella y al contrario más bien le pongo una película para que no llore para distraerla de su tristeza y entonces como que va de la mano con esta parte que tú dices de rescatar pero es un rescatar como desde la angustia propia del terapeuta de quiero que tú no sientas esto que a mí me da miedo sentir entonces vamos a hacer lo posible para evitarlo y muchas veces eso se confunde con un rescatar o con un ayudar pero tiene que ver con esto que planteaba a Freud que era que y me lo dijo mi analista en ese momento es que Freud decía que de lo primero que se tiene que curar el terapeuta o el analista en este caso hablando del psicoanálisis es de su propia gana de ayudar ¿no? de su curador de análisis o de su curador curándis como le quieran decir y de hecho hay un texto muy interesante al respecto que habla sobre cómo precisamente en estas ganas y en este ímpetu de querer ayudar de querer rescatar de querer cuidar a todos pues muchas veces caemos en prácticas que no tienen nada que ver con la ayuda ¿no? entonces creo que ese es un primer punto como aterrizar ahí pues muchas veces como que se tiene esta idea de de si yo evito que la persona llore y si hago que todo el tiempo esté feliz y se vaya satisfecha en el consultor la estoy ayudando pues la realidad es que no y bueno a lo mejor ya podemos retomar la pregunta de Vero porque creo que están ajá no hay acaba de decir me interesa escuchar la opinión sobre la pregunta de Vero ya que los grupos de autoayuda suelen ser confundidos me imagino que suelen ser confundidos con las disciplinas y el trabajo de las PSI ¿quieres contestar tú primero a la pregunta o contesto yo? empezamos si quieres empiezo de los grupos de autoayuda bueno habría que ¿qué entendemos por un grupo de autoayuda? bueno lo primero que a mí se me viene a la mente son estas personas obviamente sin una formación aunque en muchos casos hay psicólogos en las filas lamentablemente pero quiero partir de una experiencia propia en alguna ocasión yo recibía a una paciente que venía de un grupo de autoayuda pero por lo que me comentó obviamente no voy a decir nombres ni nada pero por lo que me comentó sonaba más a un culto sinceramente es que sonaba más a un culto o sea tenían como muchas muchas cosas ahí entonces no sé yo creo que el grupo de autoayuda habría primero que diferenciarlo de la psicoterapia a mí esta persona me refería que era un doctor pero era más bien un médico el que estaba a cargo entonces no sé de dónde sacan como los los títulos ¿no? del grupo de autoayuda o autoayuda en qué creo que habría que cuestionar ahí también un poco la o sea qué te ofrecen ¿no? a ti qué te ofrecen para entrar es como no sé por ejemplo cuando entras a un diplomado o algo así pues obviamente tú lo primero que buscas es ver bueno a lo mejor estamos muy sesgados por eso nosotros ¿no? pero sí lo que buscas es oye ¿y cuál va a ser la teoría? ¿cuál va a ser el sustento? ¿cuál va a ser este qué es lo que hay detrás? ¿qué sostiene un grupo de autoayuda? entonces en este caso para mí creo que sería a partir de allí ¿no? qué define un grupo de autoayuda hablando de un cuerpo teórico ¿no? de una base teórica que a mí me pueda dar una perspectiva de ah es una mezcla de psicología con no sé otra cosa ¿no? y entonces ya yo tomo la decisión y digo ah ¿sabes qué? no me interesa o ¿sabes qué? puede interesarme ¿no? porque a lo mejor es un grupo de psicólogos que a lo mejor se denomina así como grupo de autoayuda y que cuando tú ves de qué se trata puede que sea interesante puede que esté bien pero pues depende ¿no? yo preguntaría eso ¿no? como cuál ¿qué es lo que ofrece? ¿no? y de ahí en fuera pues me gustaría mucho tu opinión Diego porque yo de ahí en fuera no tengo tanta como tanto contacto con estos grupos ¿no? yo quisiera preguntar si con grupos de autoayuda se refieren a los grupos por ejemplo de alcohólicos anónimos o de neuróticos anónimos porque yo tengo como muy como como que tengo ubicados dos tipos de grupos estos que ya mencioné y aparte estos grupos de autoayuda que están como sustentados en el coaching porque debido a esa diferencia yo tendría dos respuestas en cuanto a los grupos de alcohólicos anónimos y de neuróticos anónimos creo que hasta cierto punto si existen es porque tienen una razón de ser vaya si existen es porque las personas llegan a ellos porque están encontrando alguien algo algo en esos grupos de autoayuda creo que uno de los puntos muy importantes a tener en cuenta precisamente en la psicoterapia es el uso del lenguaje y el lenguaje permite que se vaya elaborando la situación por la que llega la persona de una forma distinta al estar actuando es como dicen lo que no se dice se hace ¿no? entonces lo que yo veo que proporcionan estos grupos de autoayuda en específico alcohólicos anónimos y neuróticos anónimos es un espacio donde las personas pueden hablar que realmente pueden hablar creo que el hecho de que estén constituidos por personas que viven la misma situación ya evita el sesgo de que se estén juzgando entre sí y eso es un elemento importantísimo para para la ayuda y para la alivia o la sanación como se le quiera decir de cualquier persona el sentirte que puedes llegar a un lugar y hablar y saber que no vas a ser juzgado creo que es uno de los primeros puntos para que tú puedas hablar y puedas empezar a elaborar lo que sea que tengas ahí o lo que sea que haya marcado tu vida y entonces creo que eso no sé si lo tengan como consciente o inconsciente estos grupos pero creo que creo que lo van permitiendo creo que ese es un punto a favor de ellos creo que también hasta cierto punto funcionan porque en el caso de la neurosis y de la adicción pues hay una cuestión de goce hay una cuestión de placer al realizar estas situaciones que aunque pueden generarles daño pues también hay un goce ahí por ser repetitivo perdón por la repetición pero lo quiero dejar claro y entonces lo importante en estas situaciones es que las personas vayan sustituyendo este goce por otro goce eso es algo que también Freud decía y que muchos colegas tienen presente es muy difícil dar algo que genera placer y dejar a la persona simplemente así es importante que ese placer se vaya transformando en otro placer o sea el placer de beber es importante que se vaya transformando en el placer de hablar y entonces eso es también lo que facilitan este tipo de grupos de autoayuda sin embargo creo que lo van emparejando muchísimo con la cuestión religiosa yo sé que hay muchos grupos de alcohólicos anónimos de neuróticos anónimos que siguen los doce pasos y están muy apegados a Dios y vaya yo no soy creyente de la religión tal cual no estoy a favor de muchas cosas pero creo que cuando realizan este paso esta transición pues hasta cierto punto es como ir sortando la botella e ir tomando otra cosa en este caso es la religión que vaya esa también es la función de la religión dar como un apoyo un cobijo un alivio ante la incertidumbre y entonces sueltan esta parte y empiezan a agarrar la parte de la religión que digo no no está mal pero creo que también ahí estaría como necesario o prudente como evaluar que tanto lo voy a poner así justo ah bueno perdón qué tanto es conveniente soltar el fanatismo de la botella para agarrar el fanatismo de la religión creo que ese es el punto que yo como que pondría ahí como a duda crítica a revisión pero creo que vaya ayudan existen por algo y para ir como terminando mi aportación en esto existen también porque muchos colegas no hacen el trabajo de escuchar a sus pacientes si nosotros como colegas escucháramos primero a nuestros pacientes y no los juzgáramos pues tal vez no tendrían que buscar ayuda en estos grupos que digo no está bien no está mal tiene su razón de ser y también tiene que ver porque muchos años muchos colegas han hecho una quehacer negligente entonces creo que va por ahí ok yo justo iba a comentar algo Diego ahorita que decías de la evaluación que creo que estaría muy interesante poder hacer algo ahora sí que bajo el método científico llevar algún registro que evidentemente en este momento nosotros no tenemos y al menos yo desconozco si hay algo al respecto pero creo que estaría súper interesante poder ver cómo es el proceso o sea es que para esto creo que hay que adentrarse bien yo desde mi postura no podría hablar de este grupo cuando no lo conozco realmente cuando no sé exactamente cuál es la base teórica o el sustento teórico pero estaría interesante poder ver cuántas personas que llevan determinado tiempo en este grupo han logrado qué objetivo o sea cuál es el objetivo primero y después cuál es si lo han logrado han tenido que depender como decías tú Diego en esta base psicoanalítica de ok el goce es sustituido o sea se salió de aquí para meterse a la religión o sea por ejemplo sería cuestionar eso o sea hablando en cuestión estadística qué porcentaje de población puede recuperarse si esa es la palabra y cuáles son los parámetros creo que eso sería importante aquí ya comentó a ver hay varios comentarios déjalos Leo dice grupos de AA donde las personas no van específicamente por algo teórico sino por la sensación de pertenencia claro sí definitivamente pero que en algunos grupos desacreditan el trabajo del psicólogo es ahí donde se pierde el enfoque de lo que es la ayuda ah ok pero sí es cierto esos son interdisciplinarios creo luego pero vuelve a comentar no es religión es la parte espiritual creo que sí no sé yo no podría hablar tanto allí porque en mi opinión también digo yo no conozco yo nunca he estado en esos grupos y tampoco sé cómo trabajan a ciencia cierta entonces este yo me inclinaría digo yo como terapeuta si algo promuevo en la práctica clínica no es la religión en algunos casos cuando los pacientes comentan es que esta parte espiritual ah ok una cosa es hablar de lo espiritual lo que a ti te conecta y otra cosa es hablar de religión y quieres intervenir Diego o me aviento el último comentario de Noé pues de lo que dice Vero pues yo se lo veo como una cuestión religiosa cuando estamos hablando de Dios y estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con los cánones de la religión judio-cristiana pues ya estamos hablando de religión espiritualidad tiene que ver con otros términos a mí hablar de espiritualidad se me hace un poco muy complejo muy complicado porque pues es algo meramente subjetivo sin embargo es lo que yo he notado en los grupos de doble A que no es una cuestión tanto espiritual sino que si es una cuestión religiosa y que precisamente mira ahorita ya lio un poco lo que dice Noé creo comparto lo que dice él estos grupos si se quedan en un nivel catártico ese es el problema en realidad porque se queda como en esta cuestión de ok ya hice la catarsis ya expresé lo que sentía pero no hay una resignificación no hay una reinterpretación no hay una relaboración no se asumen responsabilidades no hay confrontaciones si las llegan a ver son confrontaciones muy brutales muy agresivas que lejos de de ayudar a que la persona vaya asumiendo esa situación a veces tiene que ver con lo que se considera el ideal en esos grupos no es como ok entraste a este grupo y tienes que comportarte así y así si no vamos a hacer todo lo posible para meterte en cintura ¿no? que eso pues habla como precisamente de de ya una cuestión como tú decías de culto de secta y pues la secta el culto y la religión siempre van de la mano no es como a ver no estoy diciendo que la religión sea mala simplemente que la religión tiene ciertas características que creo que no podemos como simplemente decir ah ¿no? porque es religión entonces es lo bueno es lo aceptado entonces no hay que criticarlo ¿no? al contrario o sea hay que poner el énfasis ahí y lo digo porque de cierta forma Freud comentaba algo similar en su libro del malestar en la cultura ¿no? y hace una conexión muy directa entre las relaciones de pareja las adicciones y la religión y que tienen un pues una base similar ¿no? es como la persona no encuentra cómo enfrentar la incertidumbre de la vida no sabe la angustia que sienta ante toda la cuestión del vivir y entonces va a depositar todo o en la pareja para que la pareja le cuide le rescate le sane lo que sea o va a depositar todo en una sustancia para que lo embriague para que le nuble la vista para que no enfrente la dura realidad o va a depositar todo en la religión en la esperanza y en la ilusión de que este Dios supremo pues a cambio de muchas cosas te dé algo ¿no? entonces va por ahí la situación yo no o sea yo no haría como un corte entre religión y parte espiritual yo no veo que lo hagan así en los grupos entonces pues es lo que podría de ser ok oye Diego y hay una parte bien interesante de lo que dice Noé que vale mucho la pena dice el grupo puede ser un apoyo pero no un trabajo psicoterapéutico y creo que aquí entonces es precisamente ya lo retomaste pero nada más para agregar es si al quedarse en el nivel catártico es eso nada más o sea te da sentido de pertenencia te da esta sensación de que ah ok ya expresé me siento identificado con otras personas y ayuda no es que no ayude si ayuda pero como dice Noé se queda allí entonces ya no hay un trabajo psicoterapéutico y creo que aquí valdría la pena compararlo o ver cuál es el puente si es que hay un puente que lo una con una psicoterapia de grupo también ahí estaría muy interesante porque o sea una psicoterapia de grupo no puede ser de grupos muy numerosos si se quiere hacer bien no yo tenía entendido digo no soy experto en terapia de grupos pero yo tengo entendido que con un máximo de seis personas es más que suficiente para que la psicoterapia de grupo se pueda llevar a cabo bien no ahora pero ya tendríamos ya tendríamos que ver ya tendríamos que ver pues otros otros parámetros perdón me distraje un poco porque entró una llamada la tuve que desviar pero este pero es eso la psicoterapia de grupo es otra cosa que creo bueno yo no podría hablar porque les repito yo no conozco tanto de esta institución de doble A y entonces no sé yo desconozco totalmente si ellos llevan a cabo sesiones o psicoterapia de grupos y si es así con cuántas personas y cómo estaría estructurada si la lleva a cabo un profesional o sea un psicólogo que esté especializado en eso y demás no dudo que pueda que pueda ayudar y pueda ser diferente siempre y cuando en mi opinión el grupo se mantenga pequeño ¿no? y bueno ahí me encantaría también la opinión de Noé porque también tendría mis dudas para ver este si qué tan efectiva es ¿no? digo yo nunca he dado psicoterapia de grupo entonces no sé qué tan efectiva pudiera pudiera ser aún con un mínimo de seis personas ¿no? no dudo que sea que sea buena pero bueno ¿cuál es la la comparación? es que fíjate esto que dices es importante no sé si hay un puente porque creo que también lo que dice no es es cierto o sea ahí no hay porque Diego te dejé te oigo muy bajito no sé si solo soy yo o es la gente también pero te empecé a escuchar muy bajito ¿me escuchas mejor? ay caray sigo yendo muy bajo este mano no sé si los demás me sigan escuchando muy bajo por favor si alguien nos puede comentar si nos escuchamos bien los dos o se oye muy bajo el volumen digo perdón perdón que te corte mano pero es que no te escuchaba ah se escucha bien entonces deja me pongo rápido mis audífonos yo creo que va a ser una bronca de acá pero este dale mano dale hola hola ah bueno este si se escuchan bien eh a ver si quieres te espero a que te pongas los audífonos eh ah dicen que si se escucha bien eh ahí está ya una disculpa por la falla técnica una disculpa por la falla técnica ya ok ok aprovechando el corte muy bien ok ya 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 escucho bien y si era yo entonces era yo ya comentó pero que se escucha bien entonces era yo no pero si me dice Ruth más si es que si yo me escuchaba un poco bajo eh igual y y también te pediría a ti Ruth que cheques un poquito tu volumen ¿tú ya me escuchas? sí pero porque me puse los audífonos preferí mejor ponerme los audífonos ah bueno eh bueno eh cualquier cosa pero bueno cualquier cosa avísenos por favor muchas gracias te iba a comentar eh sí o sea lo que dice no en cuanto al protocolo de evaluación diagnóstico intervención pues sí no existen estos grupos creo que también algo que va generando como una diferencia muy marcada entre los grupos de autoayuda y la psicoterapia y hay que verse también en la terapia de grupo en la psicoterapia de grupo es que eh lo que yo voy notando en los grupos de autoayuda es que precisamente porque solamente se quedan en un nivel catártico generan por así decirlo cierto nivel de dependencia que es lo mismo que les decía es como transformar un goce en otro ¿no? o sea dejar una adicción por otra como las personas no van más allá de la catarsis es común ver que estas personas se la pasan yendo años ¿no? 20, 30, 40, 50 años o toda su vida estos grupos de autoayuda porque en cuanto lo sueltan empiezan las recaídas o empiezan a sentir esta angustia empiezan a sentir la abstinencia todo esto ¿no? entonces creo que ese es un factor muy importante que va diferenciando los grupos de autoayuda que no llevan toda la demás parte que lleva la psicoterapia ¿no? y en cuanto a la terapia de grupo yo creo que es muy complicado creo que es muy complejo o sea si de por sí la terapia individual implica muchas cosas por la cuestión de la transferencia la contratransferencia ahora imagínate llevar la transferencia y la contratransferencia con 3, 4, 5 personas ¿no? que esa es la mayor crítica que yo le hago a la terapia familiar o sea la terapia familiar se quiere sentir como muy valentonada y sí vamos a resolver todo pero ni siquiera están poniendo énfasis ni cuidado en cómo se está relacionando el terapeuta con cada persona porque cada persona es un mundo distinto o sea se me hace muy ingenuo decir que el terapeuta se inserta dentro del sistema y entonces generan un sistema nuevo y ya ¿no? la realidad es que sí hay un sistema familiar pero cada persona es un individuo y dentro de ese individuo hay un mundo psíquico intrasíquico consciente inconsciente que genera toda una cuestión de transferencias y entonces el terapeuta tiene que estar pendiente de todo eso tiene que estar pendiente de su propia contratransferencia imagínate ser eso con una persona imagínate hacerlo con 5 o 6 personas al mismo tiempo yo sí pondría en tela de juicio en tela de duda qué tan efectiva en realidad son las terapias de grupo yo me acuerdo que llevamos la materia en la maestría precisamente llevamos constelaciones yo soy constelador eso es lo que también yo noto en constelaciones las constelaciones tienen un alcance diminuto es mínimo lo que plantea Hellinger lo que plantean otros colegas que mis psicólogos son pues no tiene ningún sustento es lo que hablábamos estas personas tienen muchas ganas de ayudar pero ni siquiera saben qué es ayudar y entonces por este ímpetu por este furor pues se pasan a traer a las personas entre las patas se las pasan haciendo un montón de tonterías y diciendo un montón de tonterías y causan un montón de daño entonces creo que sí es importante como poner en duda todo esto que se plantea les repito yo no soy una lista pero yo he encontrado en esa base teórica un fuerte sustento para todos los huecos que tuve de la terapia familiar claro y ahí Diego yo creo que es que bueno que haces la aclaración y tu punto de vista pero también creo que es importante mencionar que estaría muy interesante volviendo un poquito a la terapia de grupo poder invitar en algún punto a los episodios a alguien que sea experto o que se dedique etcétera a la psicoterapia de grupo o sea para que nos expliquen bien bien qué onda qué onda con este enfoque o cómo lo manejan ellos porque como dices tú nosotros sí es cierto llevamos una materia de eso pero no nos dedicamos a eso o sea nos dedicamos a la psicoterapia individual o de pareja o familiar pero no a una psicoterapia de grupo en sí misma entonces estaría muy interesante en algún punto poder invitar a alguien que sí se dedique a eso o que nos pueda aportar sobre todo desde lo teórico que creo que es importante por esto que mencionas y no sé hasta acá vamos bien creo que nos metimos un poco a fondo con esto de los grupos de autoayuda no sé tú Diego cómo te sientes si crees que hay algo más que aportar creo que podríamos yo podría sugerir que pasáramos a otro punto de qué no es ayudar que hemos ido encontrando varios de la mano pero qué no es ayudar y a mí se me ocurre ahorita uno salvo que tú ahorita quieras te digo retomar todavía un poquito del tema pero a mí se me ocurre uno como es invalidar la experiencia del paciente que sería a través del juzgar o sea es que lo que tú estás haciendo está mal porque hace rato precisamente hablamos de la parte o sea de la diferencia entre la religión y la espiritualidad y que bueno yo sí quiero comentar desde mi postura es muy distinto hablar de religión hablar de espiritualidad y como terapeutas todos creo si somos éticos no debemos predisponernos a juzgar por ejemplo es que es católico es que es cristiano es que es no sé de la religión que sea tenemos que ser imparciales en ese sentido más bien tomar los elementos que lleguen y usarlos o sea ver qué función tienen en la persona y trabajar desde lo propiamente psicoterapéutico entonces ahí nada más hacer esa como esa diferenciación y retomando pues hay veces que el terapeuta les toque me encantaría que nos pudiera comentar alguien a lo mejor sea psicólogo que hayan tomado algún proceso si en algún punto algún terapeuta les ha dicho o se han sentido juzgados por un terapeuta porque creo que esta es otra de las formas en las que no se ayuda al paciente cuando el terapeuta juzga si algo si una conducta es buena si una conducta es mala vaya hasta con los gestos como con este tipo de cuestiones y el terapeuta no las tiene trabajadas pues eso no es ayudar juzgar a un paciente no es ayudarlo si creo bueno no tengo nada más que aportar sobre lo de grupos salvo que haya a ver vero comentó algo dice la terapia en grupo ayuda a que el otro se identifique con lo que los demás dicen se enchalecan dicen ellos pero claro lo deben revisar después en algo individual pues si o sea creo que entrecomillado yo concuerdo poner esa palabra ayuda entrecomillas porque está por verse si de verdad ayuda o sea que se estén identificando entre ellos a lo mejor les ayuda a darse cuenta de algo pero también es importante que porque esta cuestión de la identificación también puede ser una cuestión proyectiva también puede ser una formación reactiva pueden ser una cuestión de mecanismos de defensa que a lo mejor lejos de pues de ayudar refuerzan ciertas cuestiones entonces pues yo lo dejaría así como pues es cuestión de ver como tú dices podemos invitar a alguien a ver qué nos dice yo tengo muchas reservas con respecto a este tema pero precisamente por lo que comentaba entonces si no hay más dudas al respecto creo que yo no tengo nada más que decir ya retomando lo que tú dices creo que sí es importante hablar de la cuestión de juzgar muchas veces yo te lo puedo contar desde mi propia experiencia ya lo comenté aquí en algún momento yo me sentí muy juzgado por varios de los de los y de las terapeutas a las que asistí que inclusive fueron nuestros profesores creo que ya comenté la vez que yo llegué con una precisamente con una terapeuta y ¿cómo se llama? perdón es que acaban de escribir algo a ver dice desde mi experiencia no ayudar es tratar de dirigirte solo con un enfoque hacia el paciente y desechar el trabajo multidisciplinario en términos psicoterapéuticos sí creo que de cierta forma los colegas que se casan con su enfoque y tratan de ver a las personas desde el enfoque pues sí no ayudan creo que la cuestión aquí es pues que el terapeuta tenga la flexibilidad y más que nada que empiece primero escuchando la historia de la persona porque podrá saber mucho de cualquier enfoque ¿no? que está existencial terapia familiar psicoanálisis lo que sea pero de nada va a servir si no escuchas primero a la persona ¿no? si no escuchas primero su historia porque si no la escuchas no vas a saber qué decir no vas a saber qué técnico utilizar y muchas veces hasta saber cuándo callar ¿no? muchas veces por este ímpetu de querer ayudar y de hacer lo que dice el enfoque lo que dice el libro lo que dice el autor pues simplemente haces 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 y nunca escuchaste a la persona ¿no? creo que voy a poner un ejemplo como muy claro que creo que podemos identificar todos ¿te acuerdas de la película del Guasón la que salió hace poco hace como tres años con Joaquín ¿no? ajá sí, sí, sí hay una escena que a mí se me hizo que es la escena central de toda la película y creo que le hace una crítica muy dura a la sociedad y en específico a nuestra profesión porque él va a sesiones con una terapeuta él va o sea él nunca estuvo por así decirlo flotando en el aspecto de que no buscó atención él buscaba atención él buscó atención él se acercó a un profesional o una profesional de la salud me acuerdo que era mujer su terapeuta entonces me acuerdo que en varias escenas él llegaba fumaba y ella le hacía la entrevista así como ¿y cómo te sentiste? ¿y tuviste pensamientos negativos? ¿cuántos? ¿y cuáles? y ah bueno hay que trabajar esto casi casi echarle ganas eso es apegarse precisamente al enfoque no al diagnóstico y hay una parte en donde él está como ya muy desesperado y en medio de la entrevista le dice es que tú no escuchas tú no me escuchas nadie me está escuchando y creo que ese es un punto muy importante independientemente de nuestra postura filosófica de nuestra postura del enfoque de lo que pensemos inclusive si nos agradamos como colegas o no de lo que podamos decir si no escuchamos primero al paciente o a la persona que está llegando con nosotros no vamos a hacer nada yo he visto una infinidad de foros de podcast de videos de YouTube que la gente se pasa preguntando ¿y cómo ayuda a esta persona con depresión? ¿y cómo ayuda a esta persona con ansiedad? ¿y qué hago para que me sienta mejor? ¿y qué hago para? ¿y qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿no? y todo el mundo da un montón de técnicas y da un montón de cosas que hacer y que no hacer y que si perdón que te interrumpa Diego pero nos regresamos al inicio ¿no? o sea es que entonces me estoy dejando estoy cayendo en la demanda de tengo que sacar al paciente de allí sí y que viene muy de la mano con el echaleganismo que acabas de mencionar también hace un rato o sea estamos bien clavados creo como sociedad en general digo obviamente también como terapeutas el gremio creo que este nos hace falta mucho creo porque como dices tú hay foros en donde está yo me voy a atrever a decirlo así ¿no? yo creo que si hay muchos foros de psicología en donde el echaleganismo es como ahí está ahí está el parche ¿no? y creo que hace falta más sentarse a profundizar oye no es eso ¿no? o no es eso lo que tenemos que hacer ¿no? sino hacer una crítica muy dura creo yo hacia la formación de los terapeutas ¿no? que de hecho fue con lo que empezamos estos episodios ¿no? o sea ¿qué formación debe de tener el psicoterapeuta para que pueda ejercer éticamente o ejercer adecuadamente? porque entonces si no digo retomando el punto para hilarlo es eso o sea nos estamos dejando llevar por la demanda del paciente y nos angustiamos ¿no? o sea hay veces en las que te angustias y dices ¿cómo lo saco de ahí? y en qué momento eso se volvió la demanda ¿no? yo creo que si es eso precisamente es no ayudar cuando el terapeuta se deja enganchar por la demanda del paciente que tiene que salir de ahí le empiezas a facilitar todo y entonces es una muy mala praxis del terapeuta sí y como tú dices tiene que ver con la angustia del terapeuta o sea creo que hay que dejar en claro que este oficio y esta profesión no se puede realizar sin la angustia no hay manera de que el terapeuta escuche cuestiones de abuso de violencia de adicciones de violaciones de pobreza sin sentir angustia sin sentir dolor sin sentir rabia en ojos o sea no puede ser no es posible o sea la profesión implica eso implica exponerse al dolor implica sentir el dolor implica sentir todo esto y entonces cuando empezamos a sentir la angustia de esto empezamos a sentir la incomodidad empezamos a sentir este desagrado pues muchos colegas es lo que te decía ¿no? pues córrele a ver a ver qué me invento a ver qué hago a ver qué película a ver entonces sí llenar esos huecos que tú decías ándale no se vuelve como una como una pared de humo para dejar de ver pero todo nace por la cuestión del no escuchar o sea es inmediatamente como como la persona empieza a hablar y como tú dices muchos colegas empiezan a juzgar de pero ¿por qué hiciste eso? eso está mal ¿no? no te debes de sentir así o échale ganas o te voy a dejar estos ejercicios de respiración o este cada vez que tengas estos pensamientos bórralos bloquealos o repite este mantra o sea como como si fuera una cuestión de magia una cuestión de esfuerzo y la realidad es que muy muy poco si es que casi nada en la psicoterapia implica un esfuerzo o sea en realidad implica otras cuestiones implican asumir implican enfrentar implican hablar implican escuchar y creo que desde ahí nace la verdadera ayuda o sea para saber cómo ayudar primero tengo que escuchar y la escucha implica exponerse a todo eso que mencionaba implica lo que tú mencionabas ¿no? escuchar sin juicios escuchar no porque yo tenga cierta postura con respecto a la política a la sociedad o con respecto a la religión quiere decir que me voy a dejar llevar con mis pasiones y por eso Lacan hablaba de que la transferencia y la contratransferencia son importantes en cuanto a la cuestión resistencial o sea Lacan lo decía muy claramente la resistencia no es el paciente la resistencia es el terapeuta el terapeuta el terapeuta que se resiste a escuchar y que no es consciente de su contratransferencia que implican sus propias pasiones sus pensamientos sus deseos sus juicios con respecto a cada uno de sus pacientes se va a ir a un lugar donde va a terminar el proceso de alguna otra forma ya sea que lo acabe juzgando acabe corriendo un paciente lo deje de escuchar y la persona lo note relacionándose con esa persona de otra manera entonces es importante eso que se exponga la escucha que lo haga sin este juicio sin este prejuicio y que de cierta forma pues lo vaya haciendo desde desde este lugar que puede ser incómodo claro oye Diego y ahí me gustaría empezar a cambiar un poquito el discurso que ya lo empezaste a hacer hace un ratito que es que si es ayudar y lo primero que a mí se me ocurre que viene muy de la manita con esto último que se ha mencionado es que si es ayudar en psicoterapia o sea una de las tantas cosas es tomar tu propio proceso porque cuando tomas tu propio proceso entonces puedes trabajar esa angustia esa angustia de tengo que sacar a mi paciente me siento comprometido no lo estoy ayudando ajá entonces eso creo yo si es ayudar en psicoterapia el que tú tomes tu propio proceso el que tú trabajes esa parte obviamente va también de la mano con ser supervisado o sea tener a alguien bueno ya de la supervisión a lo mejor nos podemos aventar otro capítulo porque es muy extenso hay varios tipos de supervisión puede ser individual en grupos etcétera entonces que por lo menos tú tomes tu proceso y tú como terapeuta estés siendo por periodos de tiempo supervisado creo que es de lo más sano y que creo que sí es ayudar en psicoterapia sí creo que creo que no va como dejando mucho espacio a dudas que la figura del terapeuta es vital en el proceso terapéutico y que hay una gran diferencia entre los terapeutas que van asisten a su propio proceso que van a supervisión y quienes no lo hacen creo que ahí se va viendo como se hace un parteaguas bastante amplio porque la praxis entre estos dos grupos pues tiene una diferencia muy marcada como tú dices creo que también tiene que ver con el hecho de que primero cada persona tiene que asumir la responsabilidad de su propio proceso y eso implica que lo voy a poner así lo voy a poner con un ejemplo que me ha pasado varias veces no han sido pocas las ocasiones en que alguien me manda un mensaje y me dice oye tienes espacio para agenda y ni siquiera me ponen su nombre ni nada entonces les pregunto bueno ¿cómo te llamas? ya me responden y les digo sí o no dependiendo de cómo esté y hay veces que me dicen pero es que no es para mí es para mi esposo es para mi hijo es para mi hija y siempre les respondo bueno pues entonces que esta persona me contacte a mí directamente ¿no? yo no te puedo dar la cita para él necesito que él y él necesita hacerse responsable de su propio proceso no no se lo voy a dar a través de a ti o sea no puedo como seguir yo comentando que esa persona no asuma la responsabilidad de su proceso ¿no? y muchas personas se enojan a mí me han tocado muchos padres de familia que quieren que sus hijos ya mayores de edad yo les dé la cita a través de ellos ¿no? es que ya me puse de acuerdo con mi hijo y yo quería de pagarle la consulta y de yo hacer la cita pues ni modo señor si usted quiere hacer eso pues está bien pero yo no voy a acceder a ese juego ¿no? o sea que él me busque si ya es mayor de edad que él me busque directamente ¿no? y se enojan pero es que también eso implica la ayuda muchas veces la ayuda implica decir que no y que se enojen y ni modo así es esto porque si uno cede creo que ese es otro de los puntos importantes de la ayuda que la figura del terapeuta tiene que tener presente y el terapeuta tiene que tener presente que hay cosas que no se pueden comprometer hay cosas que no se pueden hacer concesiones ¿no? y eso es perdón Manu ahorita que mencionas eso otra que pasa es como de nos terminamos haciendo amigos mi terapeuta y yo ¿no? y es como no más sí, sí, sí o sea son de las cosas que no no ayudan entonces sí, sí está bueno nada más porque me sonó ahorita que lo mencionaste y dije bueno otra de las cosas que está cañón ¿no? sí y como tú dices o sea eso también ya tiene que ver con el hecho muy muy claro y muy que me parece que es de lo que se tiene que tener más determinado es la relación del terapeuta hay muchas escuelas que dicen que el terapeuta ya lo mencionábamos no tiene que ser directivo que el terapeuta tiene que ser esta figura paterna buena lo que sea que eso signifique o esta figura materna buena también lo que sea que eso signifique entonces como que la figura del terapeuta para muchas escuelas es como tiene que como que asumirse o tiene que adecuarse a un estereotipo o a algún ¿cómo decirlo? a como algún prototipo de de una relación que ya está construida que ya está elaborada y yo no considero que sea así yo considero que la relación del terapeuta es la relación del terapeuta o sea la relación que se establece entre paciente y terapeuta hasta cierto punto es atípica y necesita ser atípica porque cuando se pasa como tú dices esta línea de terapia de terapeuta paciente a amigos o a compadritos o a amiguitos de café o a novios novias amantes lo que sea padres hijos entonces se habla de que la transferencia ya empezó como a llevar al terapeuta a la repetición de esa fantasía que tiene que ver con esa transferencia entonces ya no se puede realizar un proceso terapéutico desde ahí creo que desde ese punto en que la relación se transforma en algo más ya se perdió claro ahí me gustaría apuntar lo siguiente mi estimado Diego nada más para la gente que nos escucha que no es psicóloga o que no son colegas que no se dedican a dar psicoterapia más bien que a lo mejor están buscando acercarse a ver con quién tomoterapia etcétera quisiera apuntar lo siguiente cuando el terapeuta se hace amigo de los pacientes es algo malísimo como tú acabas de bien mencionar este Diego pero quisiera apuntar algo que es que tampoco significa que el terapeuta tenga que ser rígido o que no haya espontaneidad o que no haya una relación humana entre dos personas nada más quería apuntar eso porque a lo mejor la gente que nos escucha que no son psicólogos pues se van a quedar podrían podrían tal vez quedarse con la idea sino también ya es algo mío quedarse con esta idea entonces ser terapeuta es este o sea un buen terapeuta es el que es muy rígido o marca mucho los límites etcétera y pues no tampoco tampoco se trata de eso si hay una relación terapeuta-paciente que es una relación humana desde luego y que puede ser genuina y que puede o sea no es que el terapeuta no se vaya a reír de repente en la terapia o no vaya a haber algo genuino pero no significa que se vuelvan amigos o sea si hay una línea y nada más quería apuntar eso como para la gente que nos escucha que no es este psicólogo o psicóloga sí creo que esto que dices es importante o sea la la relación terapéutica no es una relación fría tampoco creo que pueda ser fría es necesaria la espontaneidad creo que hasta cierto punto puede tener estos tintes y solo hasta cierto punto estos tintes amistosos ¿no? cuando la relación terapeuta paciente es hostil o es erótica pues no se va a poder ¿no? pero mientras la relación mantenga esa calidez mantenga esa espontaneidad pues creo que puede ir avanzando ¿no? creo que también como tú dices es importante tener en cuenta que no es que el terapeuta sea neutral o sea la la persona la figura del terapeuta no es neutral no es un mero observador ¿no? sino solamente escucharíamos y no preguntaríamos nada ni diríamos nada no haríamos ninguna intervención nos quedaremos escuchando ¿no? sino que tiene un objetivo como ya lo mencionaba creo que todos los terapeutas tenemos un objetivo que tiene que ver con el dentro y precisamente en función de este objetivo que es ayudar pues la relación va a tomar estos tintes de espontaneidad pero también va a tomar estos tintes de calidez y va a tomar estos tintes de intervención ¿no? es como ok escuché pero ya que escuché todo esto ahora tengo elementos para decir algo para preguntar algo que pueda generar algo que pueda provocar un movimiento en el sentido de la ayuda ¿no? que pueda ayudar de alguna forma que te pueda generar algo en un movimiento que te ayude a moverte hacia un mejor lugar para ti hacia un bienestar que esa es la realidad que esa es la realidad o sea no estamos no somos robots no nada más escuchamos y ya ¿no? claro claro y ahí perdón este hermano ahí digo cambiando te digo el discurso y pasando a qué si es ayudar entonces a mí me gustaría agregar esta parte ¿no? que ayudar es desde el psicoanálisis ahorita me gustaría que tú lo retomes desde el psicoanálisis en mi opinión es ayudar es hacer que el paciente o el cliente como lo quiera manejar haga consciente lo inconsciente y desde el punto de vista de la terapia gestal a mí me parece que ayudar consiste en tomar conciencia ¿no? no resolverle ya dijimos que resolverle no es ayudar ¿no? sino desde la terapia gestal sería esta parte de que la persona se dé cuenta ¿no? y dándose cuenta él puede entonces a través de la psicoterapia a través de de esta toma de conciencia generar sus elementos para él salir o ella salir de ahí ¿no? si es que lo desea ¿no? porque también muchas veces nos empeñamos como terapeutas en tienes que cambiar ¿no? haz esto haz aquello no, no, no y entonces es te decía desde el psicoanálisis para mí es hacer consciente lo inconsciente y desde la gestal sería que el paciente o que la persona se dé cuenta y dándose cuenta es ¿qué quiero hacer con esto? ¿no? la persona pero no el terapeuta como tú dices creo que ahí va de la mano la cuestión de la libertad ¿no? de la libertad propia de la libertad personal y de lo que eso implica muchas veces precisamente por los juicios que puede tener cada terapeuta cuando escucha o ven cierta situación inmediatamente es un ok voy a poner un ejemplo que muchos colegas yo escucho que mencionan que es cuando tienen a pacientes en especial en terapia de pareja o que llegan de manera individual también y es una cuestión de pareja y es una cuestión de infidelidad inmediatamente lo que hacen es como ok vamos a hacer que dejes a esta persona ¿no? si tú fulanito fulanita fuiste víctima porque muchos lo dicen así que tu pareja te fuera infiel entonces ahora lo tienes que dejar y no no tiene que ser así ese es un prejuicio y es un juicio de ese terapeuta ¿no? como tú dices es una cuestión de checar pues qué fue lo que pasó cómo es que sucedió cuál es la responsabilidad de cada una de las partes y pues pensar ¿no? qué es lo que quiere cada persona y usar muchas veces una infidelidad retomando este ejemplo no es sinónimo de que la pareja termine muchas veces implica pues como toda una reestructuración de la pareja de las propias expectativas de las ilusiones y hay muchas parejas pueden continuar juntos ¿no? y eso es algo que le toca decidir a cada quien y precisamente precisamente por él están en terapia exactamente ¿no? y por eso la importancia de la ayuda y del poder entender qué es la ayuda ¿no? ayudar no es decirle a la persona ni qué está bien ni qué está mal ni qué hacer ni qué no hacer sino es brindar un espacio donde se escuchen escuchar su historia asumir su historia y puedan decidir lo que es mejor para ellos y en ese decidir lo que es mejor para ellos como tú dices ¿no? crear nuevas formas para enfrentar la vida que le lleven pues a una vida más llevadera de mejor calidad y pues que de cierta forma asuman lo que eso implica ¿no? o sea si se quedan si se van eso es algo que ellos tienen que decidir no podemos decidir por ellos ¿no? y creo que así implican muchas situaciones ¿no? cambios de ciudad duelos por ejemplo ¿no? no sé si te acuerdas tú yo me acuerdo muchísimo de una clase de Sarmando que nos dijo a ver chavos ¿cuánto tiempo tiene que y fíjate nos lo dijo en una clase de terapia centrada en soluciones que es de la mano de terapia breve ¿no? nos dijo a ver chavos ¿en cuánto tiempo se tiene que resolver un duelo ¿no? según el DSM-5 según lo que han aprendido y me acuerdo que todos dijimos ¿no? pues en dos años ¿no? y nos dijo ah muy bien y si ahorita se les muriera su padre su madre una persona que aman en dos años van a superar esa pérdida y me acuerdo que todos quedamos así de qué pedo ¿no? como que nos metió un cachetadón con guante blanco y como que eso creo que nos ayudó mucho a reflexionar y decir no es cierto o sea no se puede ¿no? o sea ¿quién va a poder superar la pérdida de una persona a la que aman con lo más profundo de su ser en dos años ¿no? y él nos dijo tienen que aprender que muchas cosas no se resuelven que muchas cosas no son un problema y que muchas situaciones van a quedar marcadas en la vida de las personas toda su vida ¿no? ante la pérdida que se resuelve pues nada ¿no? ante la pérdida a lo mejor lo que se puede hacer es aprender a vivir con esa pérdida con esa tristeza con ese dolor pero eso es muy diferente a que el terapeuta llegue y te diga porque también me ha tocado muchos colegas decir uy no si estás reatorado en ese duelo ¿no? tengo un paciente que está reatorado en su duelo y ya lleva cinco años porque su papá se murió de cáncer y un cáncer terminal lo dicen es como y de verdad ¿quieres tú como terapeuta que supere esta situación que fue tan dura tan dolorosa en cuanto en dos meses en una sesión es como no o sea y aquí perdón perdón este que interrumpa este me viene también a la mente bueno es que en realidad hay varios puntos que quiero pero me agarro del primero antes de que se me vaya la película esta de eterno resplandor de un aumento sin recuerdos que es esta que es esta solución tan fácil de ah pues te borramos los recuerdos de esa persona y se acabó ¿no? punto final ¿no? entonces o sea o sea ¿qué cosa estamos enseñando entonces? bueno digo este cuate no dice que sea psicólogo ¿no? este el de la película que yo recuerde creo que no es psicólogo ¿no? pero o sea es la solución fácil y es yo me atrevería a compararlo un poco como con el coaching o con las cosas que te ofrecen como soluciones mágicas porque sabemos digo yo te comenté por ahí de un caso de un colega que este era bueno ¿no? pero o sea era buen terapeuta pero de repente es como esta cuestión de no es que este yo ofrezco esto ¿no? yo te voy a solucionar tu problema ¿no? tú tienes que venir conmigo porque yo te voy a solucionar la vida y dices no manches o sea eso no es la psicoterapia ¿no? eso no es ayudar definitivamente pero tomé de la mano esto del eterno resplandor de esta película que estaría chido luego hacemos un análisis estaría muy chido un episodio de eso y este y es eso ¿no? o sea la solución fácil es esta que va de la mano con lo que tú decías ¿no? ¿cómo se supera? porque yo creo que ahorita a lo mejor para la gente que nos escucha y que no es psicólogo o que no es terapeuta a lo mejor va a decir oye entonces no se supera y se crean como estas cuestiones de entonces nunca lo voy a superar y pues no en terapia nosotros ayudamos o este enseñamos guiamos a que eso es algo con lo que hay que aprender a vivir ¿no? a que eso es algo que superar y habría que replantear o replantear cuál es la definición de superar algo ¿no? y entonces este yo ahí lo llevo de la mano con lo de la peli que te digo ¿no? ¿qué es superar a alguien? por ejemplo ya no en el caso de un duelo de que alguien se murió ¿no? sino en el caso de un duelo de la pérdida de la ruptura de una pareja ¿no? ¿qué es superar? ¿no? o sea la salida más fácil es eso borrar los recuerdos yo me acuerdo que hace perdón nada más para acabar este punto hace muchísimo tiempo creo que estábamos en la creo que en la maestría ya estábamos y este una amistad este me dijo ¿no? este te reto a que borres un recuerdo de mi mente ¿no? y yo me acuerdo que le contesté no pues yo te reto a que aprendas a vivir sin esa sin esa persona ¿no? porque se refería a una persona ¿no? y este ya pues obviamente por la amistad que si era muy muy cercana pues no podía yo ser su terapeuta pero nada más le contesté ahí el comentario ¿no? pero perdón ¿qué ibas a comentar Diego? no que ese ejemplo que utilizaste a mí se me hace muy bueno porque la película creo que hace una metáfora muy bien bien hecha muy bien elaborada de cómo las personas precisamente quieren evitar el dolor olvidando ¿no? es como que ya esta persona a la que amo muchísimo terminamos porque la relación se volvió todo esto esto entonces no puedo soportar este dolor mejor lo olvido y lo más interesante es que olvidándola al final acaba regresando con ella ¿no? que es precisamente la metáfora que se utiliza en muchos enfoques de lo que se olvida se repite ¿no? lo que no se dice se hace que tiene que ver con esta cuestión de que lo que no se está asumiendo se sigue repitiendo una y otra vez ¿no? es lo que Jung en su momento decía ¿no? estás destinado a repetir una y otra vez la misma historia hasta que te hagas consciente de esa historia ¿no? y ser consciente por un lado implica saber qué es lo que pasó pero complementando lo que tú decías tal vez la palabra no sea superar sino la palabra sea asumir ¿no? el asumo asumo esta parte de mi historia que a lo mejor no me gusta que me da pena que me da vergüenza que me da miedo angustia pero la asumo la vuelvo parte de mí la vuelvo parte de mi historia tan simple y sencillamente porque me ha dejado una huella me ha dejado una marca ¿no? y creo que es lo que pasa en la película ¿no? esta relación los marca los dos intentan olvidarse de ella pero acaban regresando precisamente porque hay algo ahí que aunque intenten borrar en lo más profundo de ser permanece ¿no? y eso que permanece es ese motor que lleva y que va moviendo a las personas ¿no? si mal no recuerdo es lo que Lacan decía el goce ¿no? el goce es el motor que mueve nuestras vidas no es eso que nos va llevando hacia que también tiene que ver con el deseo con otras partes entonces creo que sí es importante que el terapeuta los terapeutas tengamos presente eso ¿no? que ayudar no es ni olvidar ni acelerar ni ni decir que está bien o que está mal o que hay tiempos para y que la persona ya se le pasó el tiempo entonces ya está bien patológica la situación como dicen muchos colegas ¿no? al contrario creo que otra parte de ayudar implica ser paciente que ya lo habíamos mencionado o sea sí lo hemos venido mencionando mucho pero sí vale la pena siempre retomarlo que o sea el primero que le toca ser paciente es al terapeuta si el terapeuta no es paciente entonces pues nada va a pasar ¿no? o sea se va a llevar por el furor que es lo que mencionaba Freud de querer curar de querer sanar y y no es una cuestión de paciencia pasiva ¿no? creo que muchos colegas como que malentienden la paciencia como el lo que decía ¿no? como que muchos creen que solamente es escuchar y quedarse quieto y y no decir nada ¿no? la paciencia tiene que ver con el saber escuchar con llevarse el tiempo necesario pero para saber intervenir y saber en qué momento intervenir y saber reconocer qué cosas se pueden solucionar qué cosas no se solucionan qué cosas se asumen o sea es un proceso de tiempo pues mi estimado Diego creo que ha sido un un tema muy interesante por ahí este tomamos bastante tiempo para lo de los grupos de autoayuda pero qué bueno que salió siempre es muy muy buena la interacción con el público me falta leer un comentario de Noé ahorita lo leo este pero cómo ves si vamos este cerrando digo han salido un par de películas interesantes que te acuerdas lo habíamos comentado en privado este o fuera de de cámaras como esta posibilidad de hacer un análisis de alguna película y entonces este presentarlo también por ahí le podemos dejar a la gente ¿no? este ya le haremos saber cuál es el siguiente tema y si en una de esas es el análisis de una película pues ya les comentamos con tiempo véanla y la comentamos en vivo este nosotros y pues ya obviamente vamos leyendo los comentarios ¿no? pero este pero bueno cómo ves vamos haciendo este ya una conclusión para cerrar ya para para este darle cierre a esto del día de hoy ¿te late? sí por mí está bien que si quieres este ah mira ay perdón perdón dice Noé leo los dos comentarios porque ya escribió dos comentarios Noé dice Noé la psicología evoluciona es accidental y actual ayudar también es prevenir y la figura de la prevención se amolda antes de un sentido de responsabilidad y su siguiente comentario es inviten para la próxima y con gusto participamos bueno yo me imagino que a la transmisión ¿no? vamos a hablarlo con él fuera de de cámaras a ver si podemos armar ahí algo sí o sea creo que estaría bien creo que es importante o sea también el objetivo de este espacio es que pues los colegas que nos escuchan y que nos van comentando pues también tengan un espacio para pues para interactuar con nosotros ¿no? para que podamos platicar y que que se vaya dando como una diversidad en todos los aspectos en cuanto a lo que él dice sí creo que la figura de la prevención es importante en psicología en psicoterapia no sé a ver déjame leerlo bien dice la psicología evoluciona es accidental y actual ayudar también es prevenir y la figura de la prevención se molda antes de un sentido de responsabilidad así como lo estoy leyendo y me corriges si me estoy equivocando o no entiendo que de cierta forma pones antes la prevención que la responsabilidad o me estoy equivocando bueno en lo que contesta si es así más bien o sea creo que la psicoterapia también se puede entender como un ejercicio de prevención lo voy a decir de esta manera la realidad es que muchas de las personas que vamos a un proceso terapéutico es porque vamos por una situación como ya lo mencionaba y muchas veces tiene que ver con una cuestión ah bueno si es así gracias por responder muchas veces tiene que ver por una historia muy dolorosa que llevamos ahí sea la que sea y creo que no es ajeno para todas los colegas que nos dedicamos a esta profesión ver que la historia familiar de nuestros pacientes y de nosotros y de cualquier persona tiene sus repeticiones y tiene sus patrones es muy común ver que en una familia donde los abuelos vivieron o alcoholismo o violencia o cualquier situación dolorosa o difícil tiende a haber una repetición en las siguientes generaciones pero lo que yo sí he notado es que el proceso terapéutico evita cuando es bien llevado y cuando me refiero a bien llevado cuando es ejercido con ética evita a que esas repeticiones a que esos patrones se sigan repitiendo valga la redundancia en esa línea y en las siguientes generaciones en otras palabras aquellas personas que asisten a un proceso terapéutico con un terapeuta ético dejan de repetir esa historia dolorosa y le permiten a sus descendientes si es que los tienen otro tipo de vida otra forma de llevar la vida las relaciones la familia y creo que hasta cierto punto eso ya es una forma de prevención o sea creo que creo que sí es importante la prevención creo que eso falta mucho en psicología hace falta mucho el poder hablar el exponer de los temas el darle al público en general maneras de de ser conscientes de tener la información para empezarse a cuestionar para prevenir lo que suceda pero creo que en sí la psicoterapia ya es un ejercicio de prevención y creo que la prevención en realidad no va antes de la responsabilidad sino que la responsabilidad va de la mano va de la par con la prevención o sea la responsabilidad creo que es el eje central de la psicoterapia independientemente del enfoque cuando me refiero a un terapeuta ético me refiero a un terapeuta responsable un terapeuta que ha asumido su propia historia y eso es un acto ya de responsabilidad valga la redundancia otra vez bien formado ándale y que y bien formado implica todo esto no es como ok ya sé que y lo voy a poner ahí también ya sé cuál es mi historia como terapeuta ya sé de qué pie cogeo por así decirlo y al saber esto yo puedo evitar que la transferencia que tiene mi paciente y la fantasía que tiene esa transferencia se repita conmigo en otras palabras ¿cuántos de nosotros no conocemos a otros colegas que se han relacionado amorosas sexualmente familiarmente o económicamente porque han recibido pagos sobornos o demás con sus pacientes precisamente porque no han asumido su historia precisamente porque no se han hecho responsables de su historia entonces esto también es una cuestión de prevención el hecho de que no exista una repetición con la figura del terapeuta para mí ya es una cuestión de prevención pero que en realidad viene después de la responsabilidad propia no sé qué opinas tú Jo sí definitivamente creo que viene a concluir de una manera muy muy padre todo esto de lo que hemos estado hablando yo me quedo con esa parte que tú mencionas de un terapeuta bien formado que ya dijiste los elementos que conlleva eso es capaz de ayudar y yo lo resumiría así porque ya hablamos de qué es ayudar partimos de un qué no es ayudar después fuimos cambiando el discurso a qué es ayudar y entonces yo me quedo con esta conclusión Diego yo retomo esa parte de que un terapeuta bien formado es capaz entonces de ayudar ¿por qué? porque tiene estos elementos que ya hemos mencionado y no nada más en este episodio sino a lo largo de algunos otros y creo que eso es algo pues en lo que a nosotros nos gusta hacer hincapié porque precisamente todo el empezar a hacer estos episodios surgió de hacer un llamado a los colegas a que ejerzamos éticamente la profesión sobre todo los que nos dedicamos a la psicoterapia sí creo que a manera de conclusión lo que yo me voy llevando es que de nuevo no es fácil no es un oficio fácil no es una profesión fácil hay una pluralidad de ideas que muchas veces contrastan pero qué bueno que contrasten qué bueno que haya debates pero como decía creo que hay cosas en las que no se pueden hacer concesiones o sea cada quien podrá tener su estilo cada quien podrá usar las técnicas que mejor la acomoden o hay personas que a lo mejor dicen bueno yo me la llevo usando metáforas o usando sugestiones o analogías o ciertos ejercicios corporales es muy válido o sea cada quien sabrá cómo enfrentar su propia clínica cómo ir haciéndole frente a la historia de sus pacientes y ayudar a asumirlos pero creo que los puntos importantes pues tienen que ver precisamente con que la ayuda tiene que ver primero con la escucha que primero hay que escuchar para saber cómo ayudar que tiene que ver con que no todas las demandas se cumplen que a veces es contraproducente cumplir todas las demandas que muchas veces ayudar implica decir que no y que implica generar disgustos implica inclusive generar conflictos en otras palabras el ayudar es una posición muy incómoda para el que la ejercen porque la ayuda no es darle gusto a las personas es bien importante implica tomar una postura creo que la ayuda implica tomar la postura de verdad ayudar de no darle a tole con el dedo a las personas de no decirles ah bueno ya estás mejorado vas muy bien adelante no hacerse de la vista gorda de enfrentar las situaciones se puede escuchar muy cursi pero dar ayuda implica tomar una posición valiente porque implica hacerle frente a muchas cosas implica ir en contra de muchas cosas inclusive es como jugarle al abogado del diablo en muchos aspectos porque no les va a gustar a los pacientes pero si el terapeuta no lo hace entonces quien más lo va a hacer y por eso les decía la postura del terapeuta es una postura típica la figura del terapeuta es atípica porque si no se ubica en ese lugar no va a poder hacer lo que le corresponde entonces eso es lo que yo iría concluyendo con respecto a esto perfecto mi estimado pues aquí Noe nos pone un comentario que decía que hacía referencia a comentarios anteriores cuando se sacó el tema de que las consultas las hacían los hijos etcétera y luego dice pero bueno lo dejamos pendiente coincido totalmente yo creo que hay que cerrar ya el episodio para no alargarlo más y pues ya ahí les haremos saber cuál es el siguiente tema yo también ya porté ahí un poquito de la conclusión nada más para retomar bueno no ya sí ya 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 di mi conclusión ya tú también ya diste la tuya Diego vamos a cerrarlo ¿no? ¿te late? Sí me late Órale dejamos pendiente ahí estén esténse valga la redundancia esténse al pendiente para ver cuál es el siguiente tema ahí déjenos sus comentarios también aunque no ya no fueron en vivo pero háganos saber este de qué otros temas les gustaría hablar y pues bueno espérenos muy pronto de regreso pues Diego un gusto como siempre cuídate mucho mi estimado cuídate mucho saludos a todos ahí nos vemos cuídense cuídense bye 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 Gracias.